Gracias por su presencia Bueno, acá me dicen hice libro esto por disposición del Consejo Municipal de San Lorenzo el escenario de la Sala Perrone se llama justamente Elena Silva Mario Bernagéa Gracias María Vilalta por tu amistad de tantos años y por este espacio Gracias a ustedes por estar Voy a cambiar todas mi derrota en el lado azul de tu esperanza y mudal voy a cambiar todas mis derrotas en el lado azul de tu esperanza y mudar con todas las gaviotas hacia el monte suave de tu playa hacia el monte suave de tu playa con el alma libre de nostalgia y el fungor alerta de mis sueños beber a la sombra de tu parra este vino pleno de misterios este vino pleno de misterios y el dolor tendrá que esperar porque al final la vida se va y el amor que uno pueda entregar es simplemente la mejor verdad como una celulosa atravesado por el prisma agudo de tu cuerpo me abierto en rayos de colores que desnudan todos mis silencios que desnudan todos mis silencios y se vuelve el mundo más distante con su lado oscuro y sin remedio evocando las viejas melodías donde aguardan vivo los recuerdos donde aguardan vivo los recuerdos y el dolor tendrá que esperar porque al final la vida se va y el amor que uno pueda entregar es simplemente la mejor verdad es simplemente la mejor verdad es simplemente la mejor verdad ¡Qué bonita es su casa, Señor! ¡Qué bonita es su casa, Señor! ¡Y qué hermoso su jardín, Señora! ¡Qué bonitas flores celestes han florecido al pie de esos árboles! ¿Los árboles plantados por su abuelo? ¿No fue su bisabuelo, Señorita? ¡Y qué bien ve usted por sus ventanas! ¿El frío? En su casa lo invita a usted al frío En el umbral se lo despacha su amable secretaria ¡Señor! ¡Qué hermosa secretaria la que asiste a su vida! ¡Y su vida, Señor! ¡Es buena vida, eh! ¡Buena! ¡Sí, pero sacrificada! ¡No hay tiempo de ver nada ni de charlar ni de oler ni de pensar ni de saltar ni de cantar y el vino que se añeja en el sótano durará más que usted, Señor ¡Ja, ja! y sus nietos lo beberán a su salud el día de su muerte ¡Es hermosa su casa, Señor! ¡Y bonitas las flores y los árboles! ¡Sí, sí, pero... ¡Pero...! ¿Y los sueldos? ¿Pero los niños? ¿Pero el agua de una sola canilla para tantos? ¿Pero la bala? ¿Pero el amor? ¡Pero el pan! ¡Pero... ¡Señor! 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 Un airecito de lluvia se anuncia por mi ventana empujado por el viento recorre toda la casa empujado por el viento recorre toda la casa apujado por el viento en la casa y la pasta no ¡Más le Rosa, la iglesia la espenda en laивente ... ¡Suscríbete! Sepan, disculpan las pruebas técnicas Un airecito de lluvia se anuncia por mi ventana Empujado por el viento, recorre toda la casa Empujado por el viento, recorre toda la casa Un airecito de lluvia, me renueva y me repara Con su perfume de flores y su frescor de agotada Con su perfume de flores y su frescor de aguantada Ay, airecito, airecito, ay, airecito con alas Libres bandadas de gotas, sacia la sed de mi alma Ay, airecito, airecito, ay, airecito con alas Libres bandadas de gotas, sacia la sed Cuando yo era una media, en la mayoría de las casas Chazaban bombitas eléctricas de quince bolsos Apagó esa luz, ¿qué luz? La luz de la cocina, el patio, ¿quién encendió la luz del patio? Que apaguen a quien encendió la luz del patio Que apaguen a esa sombra, que apaguen a esa niña El contador, era una maniobra desbocada Y los pasillos, las habitaciones, al atardecer se llegaban de invierno Antes, las casas eran largas en Rosario Y las puertas, muy altas Cada rincón era un murciélago O un paraguas Cúmledo y abierto Una vez al mes Venía un señor vestido de reverencia Y controlaba el aparato de la maniobra desbocada Una tarde vino aquel señor de reverencia gris Y mi madre se cogió como una flor quemada Y dijo, señora, la compañía Yo pensaba, la compañía, compañer, compañeras, jugar en la escuela Pero el señor, no se puede consumir sin pagar Y yo me puse a saltar Consumir sin pagar, consumir sin pagar Consumir sin quédate quieta ¡Qué preciosa su niña! Dijo el señor Porque mi madre lloraba Y tendría en los ojos cierta niña destrozada en sus lágrimas El señor dijo Vení, vení, toma Y me regaló una cestita de fibras tejida Tenida de rojo Con cintas doradas y moños Estaba muy contenta cuando volví con mi cestita Del tamaño de la mano de un hombre Mi madre dijo que sin luz no podrían trabajar Que sabe usted Somos fotógrafos ¡Fotógrafos! Dentro de cuarenta y ocho horas será la noche, señora Pero mi marido está enfermo Dentro de cuarenta y ocho horas El hombre necesita la luz para vivir Y a mí no se me ocurrió devolverme esa cestita No se me ocurrió cambiarme esa cestita Con una linterna de diez mil lumens Para iluminar los sueños de un fotógrafo Que se moría de pelumbra Arrinconado de... ¡Pum! No se me ocurrió La noche se le había metido por la espalda Porque de frente no se le pudo animar Yo la vi cuando solapadamente se le introdujo a traición Por el costado derecho Yo vi la sombra Yo vi la tose en punta Que se le metía por la espalda Pero como por la cestita No era edad que hacer nada Y fue una sombra así la que lo hirió Porque esa luz no sirve para alumbrar Pero ¿cómo sirve para multiplicar las sombras? A quince watts por hora A quince watts por sueño A quince watts por tos A quince watts por luz A quince watts por lágrimas La compañía se llamaba SER La compañía eléctrica La compañía eléctrica se llamaba SER SER o no SER Luz Luz O no luz Y yo compré miras en el almacén Y a mis padres se lo llevaron en una camilla En primavera lo llevaron Lo bajaron por la escalera La casa tenía una larga escalera de cuarenta perdaños También las escaleras eran largas en Rosario La casa existe aún Está en Sarmiento 940 En la escalera Por donde bajaron a mi padre Jugaba todo el día sentado Le pasaba la mano con prolijidad Porque la escalera de mi casa Estaba hecha como los ángeles Lo mismo que las alas de los ángeles Que había visto en alguna parte Y como harían Para volar Los ángeles de mármole Volaban Si El blanco vuela Pasaron Por delante mío Con la camilla blanca Que llevaban Que llevaban dos disfrazados blancos Y lo habían cubierto Con un manto blanco Y mi padre se lo quitaba Y lo volvían a cubrir Y mi padre hablaba mal Y no se le entendía Y era extraño Porque mi padre Amaba su idioma Me lo había enseñado A escribir letra por letra Y empecé a portarme bien Porque si no me llevarían también Y en la calle la gente me miraría Y el blanco vuela Las camillas vuelan El contador de la luz vuela Y yo no quería el blanco Cuando la camilla salió a la calle Pasaba la gente en un tranvía El tranvía medio se detuvo Miraban Toda la gente primaveral Miraba muy bien acomodada en el tranvía Toda, ¿eh? Toda la primavera acomodada Después de aquel invierno De quince volts de calor De quince volts de tos De quince volts de puñetazos en las mesas De quince volts Exactamente de miedos en las sombras Mi padre amaba el claro oscuro Me decía Rembrandt Repetía Las imágenes Hija, que salen de las sombras Que suben de las sombras Que se sobreponen a las sombras En invierno En invierno Mi padre dibujaba Por las noches De día Era fotógrafo Por las noches dibujaba Silbando y cantando Traía con un hilo La lámpara Hasta su caballete Me acomodaba en una silla A su lado Y nos sentábamos los dos En claro oscuro Mi padre En claro oscuro Mi padre Como un Rembrandt Saliendo de las sombras Con sus manos filosas Blanco agudo Efigaces Y el oscuro Si un claro Lo atacó por la espalda Porque de frente No se le pudo andar Buenas tardes Si gusta por aquí Quieto señor Un instante Mire aquí por favor Quieto Ya está Y yo con mi cestita Y mi madre llorando Y al cliente No le gustaron Las fotografías Porque tenían sombras Y pagaba Cinco pesos de luz Y más luz Y la compañía De luz eléctrica Que se llamaba Ser Y ser un ser Y el blanco Vuela Las camillas Vuelan Y yo me quedé Yo me quedé Con mi cestita Y sin mi padre Sin mi padre Y aprendí a apagar las luces Y tres años Y tres años después Empecé a escribir Poemas Y mi padre Y mi madre Y me quedé Y me quedé Y me quedé Y me quedé Me anda rondando una copla, la oreja de Helena Ciro, la trajo el viento del río y anida en mi corazón. Me anda rondando una copla de Santa Fe, sí, Señor. Viene de largos caminos y en San Javier se quedó entre los versos que miño al Mojobí le cantó. Me anda rondando una copla de Santa Fe, sí, Señor. La bicicleta con alas en esperanza voló, me droni con todas las lunas, la copla lo iluminó. Me anda rondando una copla de Santa Fe, sí, Señor. El Cárcara lo sedujo, Río Marrón lo arrimó y en el remanso profundo, un fan del de su oración. Me anda rondando una copla de Santa Fe, sí, Señor. Me anda rondando una copla, dice que quiere cantor, la trajo el viento del río y anida en mi corazón. Me anda rondando una copla, la oreja de Helena Ciro. Gracias, gracias, mi amor. Y así concluye este homenaje a Helena Ciro por Rubén Bernetrea y el famoso y querido poeta del cordón industrial, rosarino y sanfrensino, que es Rubén Bedoaldi. Muchas gracias. 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 Gracias.